Estamos en el escritorio parroquial, un día lindo, frío, pero lindo, sesgo, después de los días de humedad que teníamos que, ¿sabés qué? En San Carlos Sur, en el templo, brotaba el agua de tal manera que había peligro de una patinada y caerse, ¿no es cierto? Pues ahora estamos... ¿Hoy qué santo celebramos? San Cayetano. ¿Vos le pedís de trabajo? Ya tengo, gracias a ti, agradecerlo. No, tenés que agradecerle y pedirle que te conserve el trabajo, ¿no es cierto? San Cayetano, en Buenos Aires, desde ayer está el desfile de gente que va a rezar al santo. Santa Fe, tenemos la iglesia de San Cayetano, desde temprano hay celebraciones de la misa. Y acá en la zona nuestra, la tarde a las 5, nosotros tenemos la misa en la ermita que tiene San Carlos Norte, 5 de la tarde. En el sauce, no sé a la hora que tienen... Cuatro y media. Cuatro y media, me dice acá la señorita, la procesión y misa. Exacto. En el asiento de San Cayetano. Hay que rezarle a Dios pidiendo el trabajo para toda la gente y agradecerle el trabajo que tengamos. Nosotros estamos en una zona donde por lo general hay trabajo. Entonces agradecer el trabajo, pedir por la gente que no tiene trabajo, pedir por la fuente de trabajo que en este momento están dejando afuera obreros, cerrando alguna industria. Son todos trabajadores que quedan sin el sustento para la vida. Entonces, a San Cayetano tenemos que pedirle eso. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Vamos ahora a alguna noticia antes de que se me pase. El día 11 siempre tenemos la misa por los enfermos en San Carlos Sur. Entonces, el lunes 11 a las 20 horas tenemos en San Carlos Sur la misa de los enfermos. Que lo hacemos todos los meses. ¿Qué más tenemos? Bueno. El 11, 12 y 13. A la tarde acá no va a haber misa porque tenemos la novena de la asunción de la Virgen de San Carlos Norte. Y como el padre de Daniel no va a estar, no puedo estar en los dos lugares al mismo tiempo. Entonces, 11, 12 y 13. No tenemos la salvación de la misa a la tarde acá. Vamos a tratar de que alguna persona pueda, alguna religiosa o algún ministro pueda dar la comunión. El día 14, víspera de la Virgen de la Asunción, acá vamos a tener una misa a las 19 y 30 horas. Para la gente que no puede ir a la silla siguiente. Y el día 15, el día de la Virgen Santísima, tenemos misa. A las 8 de la mañana con el Colegio de las Hermanas. A las 20 horas, aquí en el Templo Nuestro. En San Carlos Norte, por supuesto, están todos los actos en honor de la Virgen de la Asunción. Procesión, procesión y misa a las 10 de la mañana. Y a la tarde, en San Carlos Sur, también tenemos misa para que la gente pueda participar a las 19 horas. La Virgen de la Asunción, en el Boletín Parroquial de esta semana sale un poco la historia. Es la última definición de fe del Papa Pío XII. En el año 1950, declaró, como una verdad de fe que no se puede discutir, de que la Virgen María fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Y que, por consiguiente, es una verdad de fe. Las dos últimas verdades de fe que declaró la Iglesia son, en el año 1854, la Inmaculada Concesión del Papa Pío IX, y en el año 1950, también sobre la Virgen del Papa Pío XII. La Virgen es llevada del cuerpo y alma al cielo. ¿Qué más tenemos? Comenzaron las catequesis de confirmación, aclaro. Muchos chicos no vinieron a anotarse. Pero, si vienen los jueves a las 3 de la tarde, las catequistas están y anotan a los chicos, y ya comienzan a formar los grupos. ¿Por qué? Tenemos que, no es cierto, comenzar la catequesis de confirmación. Se anotaba los otros días. Dos días seguidos se pusieron, pero se ve que no estaban anoticiados, y vinieron muy poca gente.